En este vídeo vamos a estudiar una partida muy interesante en la que veremos algunas técnicas para defenderse cuando están atacando nuestro fianchetto. La partida comenzó con las jugadas d4, d6 y ahora las blancas hicieron la jugada e4 ocupando el centro con sus peones. Las negras contestaron con g6 con idea de deserrar su alfil de rey por la casilla g7 donde estará muy bien colocado ya que ocupará la gran diagonal de casillas negras y apuntará contra el centro de las blancas. Ahora las blancas hicieron la jugada kbc3 deserrando su caballo de dama y las negras contestaron con alfil g7 deserrando su alfil de rey. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil e2 que es una jugada muy flexible ya que al no desarrollar todavía su caballo de rey hacia la casilla f3 entonces el alfil tiene su acción liberada y apunta hacia el flanco de rey de manera que las blancas podrán preparar el avance con h4 y h5 para tratar así de abrir la columna h y atacar en el flanco de rey. Ahora las negras hicieron la jugada kbf6 deserrando su caballo de rey y preparándose para enrocar. Las blancas contestaron con h4 avanzando con su peón de la columna de torre con la idea de seguir con h5 y así abrir la columna h para el ataque anticipándose así al eventual enroque de las negras por el flanco de rey. Ahora las negras en vista de que las blancas están atacando en el flanco hicieron la jugada c5 reaccionando inmediatamente en el centro ya que uno de los mejores antídotos contra un ataque en el flanco es reaccionar en el centro. Las negras atacan contra el peón de d4 con idea de destruir el centro de peones de las blancas. Si ahora las blancas hicieron la jugada d5 avanzando con su peón para así mantener sus peones unidos, ahora las negras pueden enrocarse y si las blancas hacen la jugada h5 atacando en el flanco de rey, las negras pueden cotear con b5 contraatacando en el flanco de dama y atacando indirectamente contra el centro de peones de las blancas. Las negras están amenazando a cotear con b4 que desviaría al caballo blanco de la defensa del punto de 4 y luego las negras podrían capturar este peón. Las negras tendrían muy buen contrajuego. Por ejemplo si las blancas hacen la jugada al fil por b5 capturando el peón negro entonces las negras pueden cotear con kb por e4 eliminando el peón central de las blancas y después de kb por e4 las blancas han ganado una pieza pero las negras pueden cotear con dama a5 dando jaque al rey blanco y amenazando capturar el alfil de b5 y después de c3 para defenderse del jaque y defender su alfil las negras seguirían con alfil por c3 jaque eliminando el caballo blanco para así dejar sin soporte al alfil de b5 y luego poder capturarlo. Después de b por c3 las negras seguirían con dama por b5 y han recuperado el material y tienen ventaja debido a que se han quedado con mejor estructura de peones. Las negras podrán continuar con jugadas como dama a c4 para atacar al peón de c3 y también podrán continuar con la maniobra caballo d7 y caballo d5 para centralizar su caballo y apuntar hacia la casilla c4 y las negras tendrían ventaja. En la partida después de la jugada a c5 las blancas contestarán con d por c5 capturando el peón negro pero ahora las negras en lugar de capturar el peón blanco hicieron la jugada dama a5 movilizando su dama y clavando al caballo blanco de c3 de manera que las negras están amenazando capturar el peón de e4 y también están amenazando capturar el peón de c5 con su dama. Si ahora las blancas hicieron la jugada c por d6 capturando otro peón las negras seguirían con cabe por e4 y están amenazando capturar en c3 y las negras tienen ventaja. Por ejemplo después de alfil de 2 para salir de la clavada y amenazar capturar el caballo negro, las negras seguirían con cabe por c3 y después de por ejemplo b por c3, las negras seguirían con e por d6 y luego podrán enrocarse con su rey con lo que su rey estará perfectamente seguro, están amenazando capturar el peón de c3 y las negras tendrían muy buena partida. En la partida después de la jugada dama a5 las blancas contestaron con alfil de 2 desclavando su caballo para así defender el peón de e4 y evitar que sea capturado y al mismo tiempo apuntando contra la dama negra. Las negras contestaron con dama por c5 capturando el peón blanco y recuperando el material y las negras han destruido el centro de peones del adversario y se han quedado con una mayoría central de peones. Ahora las blancas hicieron la jugada h5 continuando con su ataque en el flanco de rey y su plan es capturar en g6 para abrir así la columna h e incorporar su torre al ataque. Ahora las negras se enrocaron y si ahora las blancas hicieron la jugada h por g6 para abrir la columna h para el ataque, ahora las negras en lugar de capturar con el peón de h podrían hacer la jugada f por g6 con lo que abren la columna a su torre y las negras están amenazando con tirar con caballo g4 que aumentaría la presión contra el punto f2 y las negras tienen buen contrajuego. Normalmente cuando están atacando contra nuestro fianchetto si se puede entonces hay que recapturar en g6 con el peón de torre para así acercar el peón hacia el centro pero si el ataque puede ser muy fuerte entonces es mejor capturar con el peón de alfil para evitar así abrir la columna h para el ataque de esta manera el rey negro está más seguro y además se abre la columna f para la torre con lo que podrá ser utilizada para pasar al contraataque y obtener contrajuego. Después de por ejemplo alfil e3 para bloquear esta diagonal y atacar a la dama negra ahora las negras pueden hacer la jugada dama b4 para defender su dama y están atacando al peón de b2 al mismo tiempo clavan al caballo de c3 con lo que están amenazando capturar el peón de e4 con su caballo también podrán continuar con jugadas como caballo c6 para desherrar su caballo de dama y tomar control sobre las casillas centrales y las negras tienen muy buena partida. En la partida después del enroque de las negras ahora las blancas hicieron la jugada caballo h3 desherrando su caballo de rey para así incorporarlo al ataque pero evitan desherrarlo por la casilla f3 para no bloquear la acción a su alfil de rey. Ahora las negras hicieron la jugada alfil por h3 cambiando su alfil de dama por el caballo de rey de las blancas ya que normalmente este cambio suele beneficiar a las negras en este tipo de posiciones puesto que con esta jugada las negras eliminan un importante atacante del oponente ya que normalmente el caballo de rey blanco podría ser una importante pieza en el ataque sin embargo el alfil de dama de las negras suele cambiarse por este caballo para aliviar la presión y evitar así el posible ataque de las blancas. La partida siguió con torre por h3 y las negras contestaron con cabeza c6 completando el desarrollo de sus piezas menores. Si ahora las blancas hicieron la jugada h por g6 para abrir la columna h para el ataque las negras seguirían con f por g6 recapturando con el peón de alfil para así abrir la columna f para su torre y evitar abrir la columna h lo que podría ser peligroso. Las negras no tendrían ningún problema. En la partida después la jugada cabe c6 las blancas contestaron con rey f1 para colocar su rey en una casilla más segura y alejarlo del centro. Ahora las negras hicieron la jugada torre a de 8 acercando su torre de dama hacia las columnas centrales y preparándose para hacer la jugada d5 y así contraatacar en el centro y abrir líneas para obtener finalmente contrajuego. Ahora las blancas hicieron la jugada dama c1 quitando su dama de la línea de ataque de la torre contraria y al mismo tiempo las blancas alinean su dama con su alfil de manera que están amenazando invadir con su alfil por la casilla h6 para así eliminar el alfil negro del fianchetto y eliminar de esta manera el mejor defensor del enroque negro. Las negras contestaron con d5 reaccionando en el centro y atacando contra el peón central del adversario. Si ahora las blancas hicieron la jugada e por d5 la partida seguiría con cabe por d5 y después de por ejemplo cabe por d5 la partida seguiría con dama por d5 y las negras tienen muy buena partida. Podrán continuar con jugadas como torre d6 para luego triplicar las piezas mayores en la columna d también podrán continuar con jugadas como caballo d4 para centralizar su caballo y atacar al alfil blanco de e2 y las negras tienen muy buen juego. En la partida después de la jugada d5 las blancas contestaron con alfil h6 invadiendo con su alfil en el campo enemigo y amenazando a capturar el alfil negro del fianchetto para así debilitarla enroque negro. Las negras contestaron con d por e4 eliminando el peón central del adversario y si ahora las blancas hicieron la jugada alfil por g7 eliminando el alfil negro del fianchetto las negras seguirían con rey por g7 y después h por g6 para abrir la columna h para el ataque. Ahora las blancas están amenazando a continuar con dama h6 quedaría jacalvei negro y llevaría al mate. Pero después de la jugada h por g6 las negras pueden continuar con f por g6 recapturando con el peón de alfil con lo que de esta manera las negras abren la columna f para su torre y al mismo tiempo evitan abrir la columna h y su rey podrá escapar por la casilla f7. Después de por ejemplo dama h6 jaque ahora sería un error hacer la jugada rey g8 porque las blancas seguirían con k por e4 eliminando el peón central de las negras y atacando a la dama negra y también al caballo de f6. El caballo negro no puede capturar el caballo blanco porque entonces seguiría dama por h7 que sería jaque mate. Y después de por ejemplo dama f5 la partida seguiría con kb por f6 jaque y ahora el peón de h7 queda sin protección y la dama blanca podrá invadir por esta casilla. Después de por ejemplo torre por f6 capturando el caballo blanco las blancas seguirían con dama por h7 jaque y después rey f8 las blancas seguirían con dama h8 jaque y después rey f7 las blancas pueden continuar con alfil c4 jaque incorporando su alfil al ataque y las blancas también podrán continuar con la jugada torre h7 para dar jaque al rey negro y el rey negro no resistirá muchas jugadas más. Pero después de la jugada dama h6 jaque las negras pueden continuar simplemente con rey f7 defendiéndose del jaque y las blancas no pueden continuar con su ataque así que las negras se defienden y podrán hacer valer su ventaja. El rey negro podrá escapar por la casilla e8 y las negras podrán continuar con jugadas como a6 para luego seguir con b5 y contraatacar en el flanco de dama y las negras que tiene un peón de más podrán consolidar su posición y hacer valer su ventaja material. En la partida después de la jugada d por e4 las blancas contestarán con torre h4 aumentando la presión contra el peón de e4 y amenazando capturarlo. Ahora las negras hicieron la jugada alfil por h6 y después dama por h6 las negras contestarán con g5 avanzando con su peón para evitar que las blancas capturen en g6 y de esta manera las negras cierran el flanco de rey y evitan así abrir líneas con lo que su rey estará perfectamente seguro. Ahora la torre blanca está atacada así que las blancas contestarán con torre h3 para defender su torre y están amenazando con tirar con torre g3 para luego capturar el peón de g5 pero las negras respondieron con rey h8 librando la casilla g8 para su torre y ahora las blancas hicieron la jugada torre g3 amenazando capturar el peón de g5 pero las negras contestaron con torre g8 para defender el peón de g5 y la dama blanca ha quedado atrapada y las blancas no pueden abrir líneas para atacar contra el rey negro así que el rey negro está perfectamente seguro y son las negras las que tienen ventaja. Ahora las blancas hicieron la jugada torre d1 activando su torre de dama y amenazando capturar la torre negra pero las negras contestaron con torre por d1 jaque y después de kb por d1 ahora las negras hicieron la jugada torre g7 y las blancas abandonaron ya que las negras están amenazando con tirar con kb g8 que atacaría la dama blanca y la dama blanca no tiene que ser de retirada así que sería finalmente capturada y las negras se quedarían con una ventaja decisiva. Una partida muy instructiva en la cual hemos visto como las blancas intentaron atacar contra el fianchetto de las negras pero las negras reaccionaron en el centro y utilizaron varias técnicas para defenderse así del ataque del oponente, recapturaron con el peón de la columna f para abrir así la columna f para su torre y permitir la huida de su rey, también cerraron las columnas en el flanco de rey para evitar así el ataque del adversario y finalmente consiguieron rechazar el ataque del oponente y pudieron hacer valer su ventaja material lo que les permitió ganar la partida. Espero que hayas aprendido todas estas técnicas y puedas aplicarlas en tus propias partidas. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.